Música Me alegra volver a verlos. Dios los bendiga mucho. Hoy tomémonos un tiempo para estudiar juntos la Palabra de Dios. Me gustaría compartir la Palabra de Dios con el sermón titulado Todo es posible en el mundo de la fe. Al estudiar la Biblia, podemos ver que hay muchos personajes bíblicos. Cada vez que estudiamos sobre estos personajes de la Biblia, no debemos centrarnos en lo que ha logrado el hombre, sino que debemos encontrar lo que ha hecho Dios y prestarle atención. Lo que Dios ha hecho es mucho más importante que lo que el hombre ha hecho. ¿No es verdad? En la Biblia están escritas las historias de muchos personajes como Abraham y Noé. Hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. Sin embargo, en lugar de centrarnos en lo que han logrado, debemos prestar atención a la forma en la que Dios ha guiado a la humanidad hacia la salvación en cada época. Entonces, podremos confirmar sin duda alguna el título del sermón de hoy, Todo es posible en el mundo de la fe. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué logró Moisés? Por supuesto, todas sus obras son importantes. La obra de Josué, la obra de Moisés y la obra de Gedeón son todas importantes. No obstante, lo que hizo Dios en cada época y en cada acontecimiento es más importante que lo que hizo el hombre. ¿Cómo guió Dios a la humanidad hacia la salvación a través de estos acontecimientos? ¿Cómo castigó a los hombres que se extraviaban? ¿Cómo les abrió el camino y los condujo por la senda correcta? Si leemos la Biblia, centrándonos en la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Podremos comprender que todo es posible en el mundo de la fe. Muchas personas se centran en lo que ha hecho el hombre, más que en lo que ha hecho Dios. La gente suele decir, el apóstol Pablo hizo esto, el apóstol Pedro hizo aquello, el apóstol Juan hizo esto. Sus obras están escritas en la Biblia, pero no debemos centrarnos en lo que ha hecho el hombre. Debemos prestar mucha atención a lo que ha hecho Dios para nuestra salvación en cada época. Cuando lo hagamos, tendremos una fe inquebrantable y nos mantendremos firmes en la fe. Hoy, con respecto a este asunto, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Todo es posible en el mundo de la fe. Veamos el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. En Romanos, capítulo 14, versículo 23 dice, Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, necesitamos tener fe en todo lo que hacemos, pero nunca podremos tener fe en Dios si una persona está en el centro de nuestro corazón, cuando Dios llegue a ser el centro de nuestra fe, podremos experimentar el mundo donde todo es posible. ¿No es así? Debemos centrarnos en lo que ha hecho Dios más que en lo que ha hecho el hombre. Espero que hoy podamos aprender este asunto. Veamos el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús, dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 9. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, es decir, al que tiene fe, todo le es posible. No debemos leer la Biblia pensando, ¿qué hicieron los hombres? En lugar de tener ese punto de vista, deberíamos centrarnos en lo más importante, ¿qué hizo Dios por la humanidad en cada época? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Quién dijo esto? Dios dijo esto. Cuando no tenemos fe, la situación y lo que nos rodea se presentan de una manera en la que todo es imposible. Sin embargo, cuando tenemos fe, todo cambia a nuestro alrededor. ¿De qué manera ha llevado a cabo Dios su obra en cada época? Por favor, analicen detenidamente este asunto. Todo es posible para los que creen. ¿Quién lo ha hecho de esta manera? Dios lo ha hecho de esta manera. Ya que estamos acostumbrados a vivir en este mundo de tres dimensiones, vivimos dependiendo de nuestros propios pensamientos que se derivan de lo que podemos sentir y percibir en este mundo. Sin embargo, aunque nada cambie en este mundo, cuando cambiemos nuestra fe, todo a nuestro alrededor cambiará. Dios creó este mundo para que funcionara de esta manera. Dios vino a la Tierra hace dos mil años y permitió que las personas de esa época comprendieran que todo es posible para los que creen. Entonces, ¿esto solo se aplica a los que vivieron hace dos mil años? No, no es así. Lo mismo se aplica a esta época. Todo es posible para los que creen. Dios ha creado todo de esa manera. Continuemos con el capítulo 9, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda mi incredulidad. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Debemos orar a Dios con sinceridad y pedirle con todo el corazón teniendo fe firme en él. De esta manera, podremos recibir la promesa de Cristo que dice, Al que cree, todo le es posible. Dios dijo, Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. que no hay nada. Hoy, espero que podamos grabar profundamente en nuestro corazón estas palabras que Dios nos ha concedido. Pasemos al libro de Lucas, capítulo 18. En Lucas, capítulo 18, versículo 25, Jesús dice, Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿para quién es posible? Es posible para Dios. Hay muchas cosas que son imposibles para los humanos. Los seres humanos no pueden cambiar este mundo según sus propios deseos o planes. Nadie en esta tierra tiene el poder de cambiar su situación actual a una situación más favorable. Sin embargo, Dios, quien creó el mundo de la tercera dimensión, el mundo de la cuarta dimensión y el mundo de la quinta dimensión, lo administra y controla todo. Por eso, la Biblia nos enseña que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y que Él puede hacerlo todo. Por tanto, debemos desechar todas nuestras aflicciones, temores, preocupaciones y ansiedades. Si Dios nos dice algo, ¿qué debemos hacer como hijos de Sion? Debemos creer en Él y obedecer Su palabra. Debemos seguir el camino por el que Él nos guía. Si estamos muy preocupados por lo que vemos con nuestros propios ojos, nos pondremos ansiosos y nos preguntaremos, ¿puede caer una ciudad tan grande como Jericó? ¿Cómo se puede alimentar a cinco mil personas cuando solo hay cinco panes de cebada y dos pececillos? Esta es la percepción en el reino de los humanos. Sin embargo, ¿qué sucedió en el reino de Dios? Dios alimentó a cinco mil personas con cinco panes de cebada y dos pececillos e incluso recogió doce cestas con los pedazos que sobraron. Fue Dios quien lo hizo posible. Dios colocó todas estas enseñanzas en la Biblia en la que ustedes y yo creemos. Por tanto, al recorrer este camino del Evangelio, debemos preguntarnos, ¿qué ha hecho Dios por la humanidad y para nuestra salvación en cada época? ¿Por qué aparecieron los apóstoles Pedro y Pablo? ¿Por qué se escribió en la Biblia la historia de la conquista de Jericó? ¿Qué quiere enseñar Dios a su pueblo que vive hoy a través de esta historia? ¿Qué ha estado haciendo Dios en cada época? Debemos recordar esto con claridad. ¿Por qué Dios dividió el Mar Rojo para que todo Israel pudiera cruzar por él como en tierra seca? ¿Por qué la gran fortaleza de Jericó cayó sin ninguna fuerza física? ¿Todo esto fue obra de los hombres o de Dios? Debemos seguir transformando el mundo que nos rodea en el mundo de la fe. Si pensamos que es difícil hacer algo por esto y aquello, tales pensamientos nos harán sentir temerosos, ansiosos e indecisos. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos proceder con fe en que sin duda se cumplirá. Si procedemos con dudas, terminaremos hundiéndonos en el mar al igual que Pedro. Cuando Jesús caminaba sobre el agua, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús respondió, ven. Sin embargo, cuando sintió el frío y las olas, comenzó a ver las cosas físicas, los sentidos físicos, el entorno físico y el mundo que había experimentado antes aparecieron ante sus ojos. Al principio, Pedro estaba aterrado al ver a Jesús andando sobre el mar, pero llegó a pensar, todo es posible para Jesús. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús dijo, ven, e hizo todo lo posible para que Pedro caminara sobre el agua. Sin embargo, cuando Pedro sintió las olas y el agua fría que corría por sus pies, empezó a centrarse cada vez más en el mundo físico. Una vez que comenzó a percibir el mundo físico, ¿qué sucedió con el mundo de la fe? Se derrumbó inevitablemente. Aunque Jesús había hecho que todo fuera posible, el corazón sin fe y lleno de dudas de Pedro se combinó con el mundo físico, lo que hizo que se hundiera en el agua. Pedro gritó, Señor, sálvame. Por favor, sálvame. ¿Qué dijo Jesús en ese momento? Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si dudamos, el mundo de la fe se derrumbará. Las buenas condiciones que Dios ha creado solo pueden desempeñar adecuadamente sus funciones y roles cuando van acompañadas del mundo de la fe. Debemos entender que todo es posible en el mundo de la fe. Sin embargo, en el mundo sin fe, todo se convierte en un obstáculo y en una dificultad y esto hace que nuestro corazón se sienta ansioso. Finalmente, esto produce resultados desfavorables en lugar de resultados satisfactorios. Podemos confirmarlo a través de la historia de los antepasados en la Biblia. Echemos un vistazo a la historia de Gedeón. Vayamos a Jueces, capítulo 7, versículo 1. Veamos el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1 en el Antiguo Testamento. Levantándose, pues, de mañana, Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. La sensación de miedo y la ansiedad provienen de la falta de fe. ¿No es así? Ya que no estaban en el mundo de la fe, no podían creer que Dios Todopoderoso los estaba ayudando en ese momento. Además, al compararse con sus enemigos, sus enemigos tenían más armas, más soldados y mejor armamento. Sus enemigos parecían mucho más poderosos que ellos. Por eso, comenzaron a temblar de miedo. En ese momento, Dios dijo a todos los que temblaban de miedo, es decir, a los que no tenían fe, que regresaran y se fueran. Lo mismo sucede con nuestro Evangelio. Este Evangelio comenzó en el Aposento Alto de Marcos, pero ahora se está predicando en Samaria y hasta lo último de la Tierra según la profecía. Debemos cumplir este Evangelio sin temor. Cuando lleguemos a temblar de miedo, mirando el entorno de este mundo, Dios nos excluirá de la obra del Evangelio. ya que los que tiemblan de miedo no pueden participar en la gran batalla espiritual, Dios les ordena regresar y marcharse. Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaat y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Cerca de dos tercios se fueron. Solo un tercio permaneció. Sin embargo, Dios les dio una prueba más para seleccionar a los que podrían llevar a cabo su obra. Versículo 4 Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré una vez más. Cuando Dios selecciona a los que llevarán a cabo su obra, ya sea una obra espiritual o física, da la máxima prioridad a los que tienen fe en Él. Lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento y es también lo mismo en la época del Espíritu Santo. Se debe a que el Dios de la época del Padre era el Dios de la época del Hijo. Era el mismo Dios que dirigió la obra de la salvación en la época del Hijo. Después de que Dios los llevó al agua para probarlos, solo quedaron 300 guerreros y el resto fue enviado de regreso. Después de la prueba, los guerreros escogidos de Gedeón derrotaron por completo a los marianitas y rescataron a los israelitas que estaban esclavizados por ellos. Podemos ver una obra tan asombrosa a través de la historia en la Biblia. Hermanos, esta época requiere fe. Ya sea la época del Padre, la época del Hijo o la época del Espíritu Santo, cuando tenemos fe, el mundo que nos rodea cambia. Cuando tengamos fe, nuestro entorno también cambiará. Todo se cumple según la palabra de Dios. Por tanto, en el proceso del cumplimiento de la palabra de Dios, no debemos decir cosas como nos falta esto y aquello. No debemos centrarnos en lo que nos falta, sino en quién está con nosotros en este momento. Por la gracia de Dios, el Evangelio se está llevando a cabo activamente en todo el mundo. Algunos podrían pensar he hecho todo lo que he podido para predicar la verdad a los que me rodean. Sin embargo, esto es sólo nuestro pensamiento. A los ojos de Dios, la persona A debió haber aceptado el Evangelio hace diez años, mientras que la persona B rechazó el Evangelio en aquel entonces, pero ahora es el tiempo indicado para que lo acepte. Por esta razón, ¿qué nos mandó Dios que hiciéramos a tiempo y fuera de tiempo? nos dice que prediquemos siempre el Evangelio. ¿No es así? ¿Qué tienen en común la obra de Gedeón, la obra de Josué y la obra de dividir el Mar Rojo? Todas parecían imposibles a los ojos físicos. Todo era imposible. Sin embargo, Dios hizo posible lo imposible. nadie podría haber imaginado que el joven David derrotaría al gigante Goliat. Desde un punto de vista físico, era una batalla que no se podía ganar. Sin embargo, Dios concedió la victoria a David que luchó con fe. Dio la victoria a los guerreros de Gedeón que también lucharon con fe. Para Moisés y los israelitas que procedieron con fe, Dios dividió el Mar Rojo y les abrió el camino. Para Josué y los israelitas que también procedieron con fe, Dios hizo que los muros de Jericó cayeran aunque no aplicaron ninguna fuerza física sobre los muros. Todas estas obras fueron cumplidas por Dios en el mundo de la fe. Dios nos dijo que predicáramos el Evangelio a toda la humanidad en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para llevar a cabo esta misión, clasificamos los países del Evangelio y las regiones del Evangelio y calculamos el número de iglesias y el número de obreros que se necesitan. Incluso, con una mínima preparación, se requiere una enorme cantidad de trabajo para cumplir esta misión. Sin embargo, Dios dice, no tengan temor de nada. ¿No estoy yo siempre con ustedes? Dios siempre nos ha dado la misma seguridad. Cuando Gedeón dijo a Dios, ellos son muy numerosos y nosotros somos muy pocos. ¿Qué debemos hacer? Tenemos temor. Dios dijo, no se preocupen, ¿no estoy yo con ustedes? Hermanos, lo que vemos con nuestros ojos no es nada. Es como una ficción y una ilusión en el mundo de la fe. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, nos dice que lo hagamos porque se puede hacer. No nos dice que hagamos algo que no podamos hacer. Dios envió a Josué a conquistar Jericó porque ya había hecho todos los preparativos para que Jericó fuera conquistada. También les dijo a los guerreros de Gedeón que fueran a la batalla porque ya había hecho todos los preparativos para que derrotaran por completo a los madianitas, ¿verdad? Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y les ordenó entrar en la tierra de Canaán donde fluía leche y miel, había muchos obstáculos de otras naciones y muchos obstáculos a su alrededor. Sin embargo, cuando Dios les dijo que fueran, ya había hecho todos los preparativos para que entraran en la tierra. No había nada que no pudiera hacerse. Debemos aprender esta enseñanza a través de las lecciones proféticas de la Biblia. Pasemos a Mateo capítulo 28. Aunque parecía imposible dividir el Mar Rojo, conquistar Jericó o derrotar al ejército Madianita, Dios lo hizo todo posible. Vayamos a Mateo capítulo 28 versículo 18. En el capítulo 28 versículo 18 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué nos dijo Jesús que hiciéramos? Él nos dijo, Y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando predicamos el Evangelio, si solo nos centramos en el número de personas o en la sabiduría y el talento de los hombres, nada será posible. Por otro lado, todo es posible al centrarnos siempre en Dios y al prestar atención a lo que hizo en la época del Padre, lo que hizo en la época del Hijo y lo que está haciendo en la época del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer en Aquel que nos fortalece? Está escrito que podemos hacerlo todo. Dios hace que todo sea posible para nosotros. pero ¿qué lo hace imposible? ¿Qué es? Nuestros ojos que se centran en este mundo físico y nuestras dudas en las promesas que Dios nos ha hecho. Todo esto está creando obstáculos dentro de nosotros y cambiando lo posible en imposible. hermanos, debemos eliminar todos estos obstáculos. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si dudamos, nos hundiremos en el mar como Pedro. Si creemos, saldremos victoriosos como Gedeón y probaremos la gloria de la victoria como Josué. Dios abrirá un camino para nosotros así como lo hizo con Moisés. Si el Mar Rojo se hubiera dividido siempre que alguien extendía una vara, algunos podrían pensar, es algo muy normal, puede suceder aunque no creamos en Dios. Sin embargo, no fue así. Fue increíble cuando Dios dijo, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar para dividir las aguas. Sin embargo, ¿quién hizo posible lo imposible? Todas estas obras fueron posibles gracias a Dios. al pensar en todas estas obras, recordemos las palabras escritas en el libro de Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, ¿acaso no soy yo tu Dios? no descuidemos no descuidemos la palabra de Dios que nos llena de seguridad en todo momento, ni nos centremos en las personas que nos rodean. No debemos dudar en predicar el Evangelio pensando, parece una persona aterradora, es demasiado mayor, ella tiene una posición más alta que yo, ella es superior a mí. en lugar de tener tales pensamientos, debemos ir a predicar el Evangelio a todas las personas del mundo, ya que Dios, el Altísimo, nos ha mandado a predicar el Evangelio a todos. Si predicamos diligentemente el Evangelio, ellos sin duda se arrepentirán. ¿Creen que Jonás tenía el poder de guiar a 120.000 personas al arrepentimiento? Jonás solo fue y predicó exactamente lo que Dios le ordenó. ¿Qué sucedió cuando Jonás les predicó? Todo el pueblo de Nínive se arrepintió. Él no utilizó alguna técnica especial o un poder especial para entregar la palabra de Dios. Solo cumplió diligentemente lo que Dios le ordenó y allí tuvo lugar la obra del arrepentimiento. Por tanto, debemos salir y predicar la palabra de Dios para que la gran obra del arrepentimiento tenga lugar entre toda la humanidad de la aldea global. En lugar de pensar en quién lo hizo y en lo mucho que hizo, prestemos atención a lo que ha planeado hacer Dios y al tipo de obras que está llevando a cabo para la humanidad en esta época. Espero que todos los miembros de la familia de Sion corran con todas sus fuerzas, movidos por la noble y hermosa resolución del Evangelio de recibir a Dios este año. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.